hola buenas a todos aquí estamos otra vez con fifa 22 y nos toca jugar contra el cádiz en los cuartos de final vamos a ver qué tal se nos da he modificado algunas cosillas a ver si vamos a poner los otros partidos no te he equivocado no hay tan puerto venga vamos a ver qué tal se nos da ahí vemos a lucas pérez en pantalla que habiendo anunciado oficialmente su retirada formará parte hoy de la alineación titular sobran los motivos para no cambiar de canal y disfrutar de este partidazo vamos con el fútbol en el real arena que no sé ustedes pero aquí hay ganas y de verdad de que empieza el partido con ustedes la maya milado gonzález a ver qué nos depara el apasionante choque de cuarto de final de la copa de españa a disfrutar del partido paco y qué grande es la diferencia entre caer en cuartos o pasar a semis y estar como mínimo entre los cuatro mejores equipos de la competición si hay una ronda que sea una barrera psicológica sin duda es ésta bueno le cambian los dorsales bueno deba en la siguiente cambiamos los dorsales y hablan y hablan Tillo, Tillo Ruiz, temerando la alineación del Cádiz. Tillo del Cádiz, la récola. 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 ¡Encima no tiran, tío! ¡Madre! ¡Joder, tío! ¡Qué casualidad que la para todas, tío! ¡No tenemos ninguna duda, Manolo, de quién es el responsable de que esto siga empatado, eh! ¡Paradón brutal! ¡Nadie le impide el centro! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡El balón acaba en las manos del portero! ¡Herrera! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Buena acción del archero! ¡Herrera! ¡Ya, en serio, tío! ¡Qué es la hostia, eh! ¡Pueden remacharla! ¡Si perdonas, lo pagas! ¡Deberían ir por delante, pero no están sabiendo finalizar las jugadas! ¡Puede que acaben arrepintiéndose! ¡No es culpa nuestra ya, chacho! ¡Centro directo al área! ¡No me lo creo, Paco Kasegol, pero no! ¡Muchos nervios, Manolo, a la hora de definir! ¡Iago Aspa! ¡Iago Aspa! ¡Herrera! ¡Pase que llega, Iago Aspa! ¡Iago Aspa! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! ¡Esa parada puede ser fundamental para el equipo! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Muy bien! ¡Es que es tonto, tío! ¡Va y me coge el balón, se va sin balón! ¡Vaya falta! ¡Tiago Aspa! ¡Perrena! ¡Que ahí está, Iago Aspa! ¡La rechada, pero sigue vive! ¡Hombre! yo en serio vaya manera de tangar en fin si ha entrado un segundo gol del athletic club ha sido gol de correa la defensa no ha estado nada fina en este tanto van ya dos goles marcados el resultado es de 2 a 0 el reloj dice que se han jugado ya 48 minutos hay donde estaríamos sin tu inestimable ayuda se la pone el espacio a encontrar un hueco a la espalda de la saga gol 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 ya han abierto la lata hombre ya se lo merecían llevan tiempo dominando el partido dole dole ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra y como ha finalizado ese mano a mano yo esperaba algo sutil pero nada nada ha sido a los brutos chutazo que no revienta la red de milagro pues claro este tanto inaugura el marcador recuerden 1-0 arriba esas manos que han marcado los vuestros por el 9 el príncipe de las bateas Herrera vaya mierda vale este va a ser este y este no se porque no hay nadie este va a poner este mismo el momento hace y ha marcado otra vez ha pecado de confianza sí pero está cuajando un gran partido ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior nada que reprochar al árbitro Manolo la catedral ruge porque hay gol en San Mamet sí ha sido el primer gol del Sevilla ha sido obra de Rafa Mir el balón se fue al palo pero acabó entrando el marcador refleja un resultado de dos goles a uno 58 minutos de encuentro gracias por la actualización y ahora a seguir currando venga ya venga ya yo qué sé yo sé que ya no podía hacer nada a ver puede hacer otro cambio vamos con esa entrada qué alivio Lucas Pérez y pocos goles hemos metido a ver el autor ha sido Lucas Ocampos el bolito ha llegado tras un error de la defensa rival este gol pone el 3 a 2 en el marcador bueno menudo para Don Paquito no sé Antonio que se busca con este cambio así es Manolo los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos que tiene el lanzamiento del córner sí y yo venga ya tío qué descaro vaya descaro portero para echar el cerrojo como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos que Paradón se la tira afuera y hago Aspa en fin y poco son aquí tenemos de nuevo el gol qué bien ha superado al defensor y el portero no ha estado muy bien esa zona es suya con este tanto pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico Lozano atención que el pase es robado le dice que por aquí no y recupera la pelota esto huele a peligro vamos a ver cómo acaba el contraataque Machado Shibasaki vaya golazo 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 que cosa le he dato yo venga pues hemos pasado hemos pasado pero vamos el Barcelona ha pasado el Atleti y el Valencia gracias por su atención y por tomarse su tiempo en contestar estas preguntas gracias 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 Es pesado en ese. Gracias por venir. A ver, jugadores de este mes. 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 A ver, jugadores de este mes.